Con jara de perra culona Que no es de silicona Una cinturita que a tu machito desploma Mami yo soy la patrona Patron, 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 patron Nananananana Detona patrona 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 La patrona Tengo el corazón de goma Tu gato con tu compa me menciona Seguro te traiciona Pero chica tu eres boba 20, 23 la guacha no se enamora Menos sentimiento y más putería Maquillaje, cartera, lencería Me pinto el cabello parejo fantasía Esto ya no es culpa mía Que a tu gato le dé, que a tu perro le dé Que a tu novia le dé por tirarme Que conmigo le dé, que a tu prima le dé Que a ti misma te dé por odiarme Si tú te asomas la vaina parece Roma Porque afaca se mata a todos los loros que traicionan Yo sé que te lo cuestiona Pero te lo hago corta la tierra de Maradona Nunca botona la iglesia y salí campeona Joder con estas perras, tu hija te busca en Yoma Ah, ah, no Na, 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 na Na, 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 na